Yeah, this is your remix Si tú me das tu presente, yo te doy mi futuro Confía en mí, te lo aseguro Si juntos estamos, seremos uno Yo puedo borrar tu pasado oscuro Wow, quiero hacerte mía Como tú querías Evitamos tu decisión Si tú quieres, no te vayas Quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya No sé por qué te demoras Si tú quieres, no te vayas Quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya Necesito hacerte mi señora Quédate cerquita, no te alejes más No seas timida en la intimidad Muepa, muepa, dale chapacá Si hay confianza, no lo dudes más Batemos la cana de una vez más No me digas que te vas Wepa, wepa, vente pa' acá Soy seguridad, no lo dudes más No quiero dejarte ir, no Yo voy a cuidarte No quiero que huyas sabiendo que en verdad quieres quedarte No, no quiero dejarte ir, no Yo voy a cuidarte No quiero que huyas sabiendo que en verdad quieres quedarte Si tú quieres, no te vayas Quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya No sé por qué te demoras Si tú quieres, no te vayas Quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya Necesito hacerte mi señora Yo sé que no fuimos nada serio Pero me envolviste en tu criterio Yo sé que tenía mi misterio Pero contigo soñé un imperio Y baby, tú te fuiste y solamente me dejaste Y tú en el sofá que tocándote te manchaste Tu brazo guiando en el baño Los tacos también los olvidaste Quiero hacerte mi señora Quiero hacerte mi señora Te espero en el macer, afuera del caser Si tú me complaces, no habrá quien te reemplace Tú solo envíame el ping y yo llego de una Las black monigam brillando como la luna Estás prendiendo los motor y yo me encargo de los Benji Con Molly nos matamos hasta que prende el check engine De encima de mi cuerpo las dos manos en mi pecho Te jalo por pelo, tú mirando pa'l techo Agresiva, cuando comenzamos De la sala con cuarto en el baño terminamos Después que nos bañamos, otro feeling rolamos Y mientras fumamos, siento tito de mamos Soy tu Joker, tú mi Harley Quinn En una cama King, haciéndolo hasta que no llegue el fin Cuando llego de viaje todavía no cruzo el Mosco Y me taggeas con un selfie, ese truco lo conozco más Si tú quieres no te vayas, quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya, no sé por qué te demoras Si tú quieres no te vayas, quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya, necesito hacerte mi señora Ah, Bakiaveli, oye, besa, la voz ¿Qué tal, shu tonto, shu tonto, shu tonto, Not a ver? Blackminton, el Sensei, Elliot Kay y el Mago de Oz No, 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 baby, no, 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 baby No hay, otro palo La 409, hola, Balam, Bakiaveli, ah ¡Gracias por ver el video!